Conoce la lista oficial de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México. Entre los nombres confirmados para esta temporada se encuentran figuras reconocidas como Mario Bessares, Brigitte Ibozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arad de la Torre y Sabine Moussiar. Estos artistas prometen aportar un nuevo dinamismo y variedad al reality show, que se anticipa como uno de los eventos televisivos más esperados del año. El inicio oficial de la Casa de los Famosos México 2024 está programado para el próximo domingo 21 de julio de este año. A unas semanas que inicie esta nueva temporada se han revelado los últimos participantes que formarán parte del reality. Entre ellos se encuentran Ricardo Peralta, quien será revelado el 11 de julio durante el lanzamiento de la serie Orígense a la Orilla de VIX. El 17 de julio serán destapadas Mariana Echeverría, Gala Montés y Gomita en la conferencia de prensa de Me Caigo de Risa, en la conferencia de la Casa de los Famosos México y en las redes sociales, respectivamente. Sin fecha por confirmar, también se habla que Potro Caballero y Karime Pinter formarán parte de este reality show. Se espera que la Casa de los Famosos México no solo mantenga el drama y la intriga que lo caracteriza, sino que los nuevos participantes añadan su propio toque de diversión y controversia al programa. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.